Yo maté al diablo Yo maté al diablo Yo soy el agresor Y busco un abogado Que sea mi defensor Bailen muchachas Que el diablo ya está muerto El negro ya no vuelve Ni armando el esqueleto Buscan para el infierno Un nuevo capataz Pero no han encontrado Uno que sea capaz Todo el mundo comenta Que el diablo ya está muerto Pero no han encontrado Reemplazo para el puesto Yo maté al diablo Yo soy el agresor Y busco un abogado Que sea mi defensor Bailen muchachas Que el diablo ya está muerto El negro ya no vuelve Ni armando el esqueleto Buscan a Satanás y buscan a Lucifer A ver si son capaces Entre él y la mujer Que hagan las elecciones Que hagan las elecciones Y que hagan los jurados Para estas votaciones Ya quedan invitados Yo maté al diablo Yo soy el agresor Y busco un abogado Que sea mi defensor Bailen muchachas Que el diablo ya está muerto El negro ya no vuelve Ni armando el esqueleto Ni armando el esqueleto Pues no lo hagan las elecciones Y que la mujer ya está muerto Gracias.